Tu ciervito lindo Elías oraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Elías oraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara desde el cielo Elías oraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Y eso, tu siervito lindo El profeta Elías le dijo, quizás duerme, o esté en meditación Pero el mío nunca duerme Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama, con su poder No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré Aunque rey el alba, no te dejaré Si no me bendices, yo no te dejaré Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora No te dejaré, si no me bendices, yo no te dejaré Aunque rey el alba, no te dejaré Si no me bendices, que no te dejaré Aunque rey el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Dile con todo tu corazón, que te bendiga ahora Bendíceme ahora, bendíceme ahora Bendíceme ahora, 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 ahora No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré Aunque rey el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíseme, bendíseme, bendíseme ahora Pelea, pelea tu bendición Bendíseme ahora, bendíseme ahora Gracias por la bendición